¡Hola! Soy Carla y esto es Solo Chismes. Dua Lipa está enfurecida por lo que le hicieron. ¡Cree que fueron los fans de Lady Gaga! La famosa cantante Dua Lipa ha estado en el ojo del huracán el pasado fin de semana ya que se volvió tendencia en redes sociales la palabra Futura Nostalgia y fue porque se filtró el disco de Dua Lipa de manera ilegal en algunas páginas de internet. Dua Lipa sufrió una gran desgracia musical. Su nuevo álbum titulado Futura Nostalgia se ha filtrado por completo en internet a pocos días de su estreno y ha causado un gran enojo entre sus fanáticos quienes destacan que no se valora el trabajo del artista. La cantante británica Dua Lipa ha reaccionado con lágrimas en los ojos y dio a conocer a través de un video que tendrá que adelantar la fecha de estreno una semana debido al incidente del que fue víctima con su más reciente disco. Se rumora que fue un Lilo Monster quien hizo la filtración en internet esto debido a que Lady Gaga lanzara su nuevo álbum Grománica justo con 7 días de diferencia a Futura Nostalgia de Dua Lipa. Resulta que el álbum que originalmente iba a salir el 3 de abril será lanzado este viernes 27 de marzo, según confirmó la intérprete en una transmisión en vivo que realizó en Instagram para dar a conocer sus impresiones sobre la lamentable filtración. Dua Lipa con la voz cortada y entre lágrimas tras la filtración de su segundo disco de estudio expresó Estoy muy emocionada, estoy muy feliz de que salga, estoy emocionada de que lo escuchen, ya saben, saquen lo mejor de él, espero que les traiga felicidad, que los haga bailar y que estén orgullosos de mí. El esperado álbum de la artista británica se ha filtrado en las últimas horas por internet a unos pocos días de su salida en todo el mundo, prevista para el 3 de abril. Hay que destacar que hasta el momento Dua Lipa había lanzado como sencillos No Empieces Ahora, Física y Futura Nostalgia, temas que revelan que se trata de un álbum inspirado en el pop de los 80 con muy buen sonido y ritmos bailables. Cabe mencionar que Dua Lipa dio a conocer a finales del 2019 que estuvo grabando con el icónico Narrages de Sheep para darle un toque más disco e instrumental a sus canciones, convirtiéndolo en uno de los discos más esperados del pop de este 2020. ¿Y tú crees que los fans de Lady Gaga fueron los que filtraron el disco de Dua Lipa? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Solo Chismes, yo soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!